Bueno, pues como ha podido ver en la presentación, sumando todos los valores de la empresa, el trimestre es positivo. Así que si tiene alguna duda, le escucho. Pues sí, me gustaría saber de dónde han salido los valores que ha utilizado para sumar el balance. Eh, vamos a ver. A ver si es capaz de contestarme en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Es que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Perdón. Los valores que he sumado, bueno, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Los valores, los valores. Sí, los valores que he sumado, bueno, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Y bueno, el resultado procede de animar la... Perdón. Verá, hay un tema que es capital. Y sobre todo a los directivos como usted hay que decírselo porque es verdad. Cuanto más se trabaje, cuanto más se esfuerce, cuanto más se preocupe uno, cuanto más vida tenga, es mejor y más posibilidades tendrá. Además, ahora ocurre una cosa verdaderamente grotesca y es que... Grotesco es usted que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Mire, le voy a decir una cosa. Va a recoger sus cosas y a la puta calle. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? A ver si es capaz de contestar en un minuto, ¿sí? Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo ni letra. ¿Qué medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores? ¿Qué medidas para crear empleo y los jóvenes? Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Sí, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho de emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Ahora, cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Ahora ocurre una cosa que es grotesca, porque no se me ocurre otro calificativo, 42,5% de tasa de desempleo juvenil en España. Y ahora la señora Merkel viene aquí y dice que le va a ofrecer a los cualificados españoles que vayan a trabajar a Alemania, vamos, como hace 50 años, una cosa verdadera. Tenemos tres minutos.